A ver, hoy tengo una tarea bastante complicada que es hablar de bolsa. Me han dicho que no todos los de aquí sois estudiantes de finanzas. ¿Cuántos hay que sean de finanzas? Una. Dos. Dos, perfecto. De entre 200 personas, el 1% sabe de lo que voy a hablar. Entonces voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Y voy a empezar haciendo una pregunta. ¿Cuánto creéis que necesitáis tener ahorrado a la edad de 30 años en dólares? Porque en que chales todavía no controlo. Para jubilaros a los 65 años millonarios. Decid en alto una cifra. A los 30 años. ¿Cantidad ahorrada una vez? No, hombre. Si tienes 4 millones de dólares ya eres millonario. No necesitas ahorrarlos para... Justo. ¿Quién ha dicho 30.000? 30.000 dólares. Eso es lo que necesitas a la edad de los 30 años para que a los 65 te hayas convertido en millonario. Y os preguntaréis cómo es posible eso. Pues es gracias a una ley que se llama capitalización compuesta. Es decir, vuestro capital, bien ahorrado, bien invertido, va rentabilizándose. Y lo más importante de esa ecuación es el tiempo. O sea, cuanto más tiempo ese capital lleva invertido, más se va a multiplicar. De hecho, si en lugar de invertir 35 años, invierte solo 30 años, de un millón baja a medio millón. ¿Vale? Entonces, lo más importante es empezar a ahorrar y a invertir pronto. Y si estáis aquí, entiendo que o bien estáis aquí solo por la nota que os van a dar o porque os interesa de verdad intentar aprender qué es la inversión. ¿Vale? Lo voy a intentar hacer súper sencillo para que me entendáis todos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es invertir? Esto es lo que la gente se cree. Invertir en bolsa es especular, es fraude, es juego de ricos. Y esto es lo primero que se os viene a la cabeza. La película El lobo de Wall Street. Invertir en bolsa es esto. Es estafar a la gente, es especular, es ir a un casino, es ver figuritas moverse arriba y abajo, es ver gente en un cuadrilátero gritándose, es ver una sala de gente con el teléfono, cómprame esto, véndeme eso. Eso es lo que vosotros seguro que tenéis en la mente. Es como una especie de casino, una cosa muy complicada y que necesitáis a un profesional. Bueno, yo me dedico a esto profesionalmente y lo único que hago en todo el día y mis compañeros del CHH lo saben porque me ven, porque estoy en la oficina este mes que estoy en Guatemala, leer tranquilamente. No hago nada más. Eso es invertir. ¿Vale? La inversión es esto. Esta es la realidad, lo que es la inversión de verdad. La inversión de verdad es análisis profundo, es visión empresarial y ser propietario de negocios. ¿Qué significa análisis profundo? Vosotros lo sabéis perfectamente por el método de estudio que utiliza la UFM, que sabéis que no se utiliza en todas las universidades, solo en las mejores, que es el método socrático. Ser capaces de analizar las cosas y ser capaces de entender las cosas, de preguntaros cosas y de intentar llegar a una conclusión. Decidme una empresa famosa, bueno, os la digo yo, ¿os gusta Facebook? ¿Instagram? ¿Os gusta? ¿Creéis que es una empresa rentable? ¿Sí o no? ¿Y por qué no sois accionistas de Facebook? ¿O de Instagram? ¿Sabéis que podéis ser propietarios de Instagram y aprovecharos de esa rentabilidad que vosotros pensáis que tiene? ¿O Apple? ¿Aquí os veo todos con Macs, con iPhones, con iPads, con iWatch? ¿Creéis que es una empresa rentable? ¿Y por qué no sois propietarios de Apple? ¿Podéis serlo? ¿Podéis serlo? ¿Podéis serlo y aprovecharos de esa empresa que se supone que es rentable? Vamos a ir a un ejemplo más mundano. McDonald's. ¿Creéis que McDonald's es rentable? McDonald's también cotiza en bolsa. ¿Podéis comprar McDonald's? Microsoft, Google. Todas estas empresas grandes que os estoy comentando, todas cotizan en bolsa y todas son adquiribles por vosotros. Dependerá del precio por acción. Facebook creo que está entre 130 y 140 dólares la acción. Eso es lo que necesitas invertir para ser propietario de Facebook. Una pequeña parte, una milésima parte, pero que te llevas los beneficios de esa milésima parte que haga Facebook. Entonces, no es una cosa complicada, ¿vale? Es invertir o animaros a invertir. Es simplemente saber lo que hacéis. Por eso el análisis profundo. Es analizar las empresas y no hace falta ser un genio. Simplemente entender lo que el negocio hace y cómo ganar dinero y si va a seguir ganando dinero en el futuro. Mucha gente me podría decir, no, es que Instagram no voy a invertir porque TikTok es mejor y se va a comer su mercado. Puede ser, ¿no? TikTok no cotiza directamente, pero el dueño de TikTok, sí. Y podríais comprar la empresa que gestiona TikTok. ¿Vale? Ese tipo de análisis socrático que hacéis todos los días en clase con vuestros casos, intentar aplicarlo a una empresa. Y os tenéis que responder las preguntas de ¿qué hace la empresa? ¿Cómo gana dinero y va a seguir ganando dinero en el futuro? Eso es. ¿Vale? Entonces, la bolsa es lo que decía Warren Buffett. Es un mecanismo de transferencia de la gente impaciente a la gente paciente. ¿Qué significa eso? Que los que tienen el pensamiento de que la bolsa es esto, que es invierto hoy, soy millonario mañana e intento estafar al que sea y estoy todo el día pendiente de lo que hace la bolsa, de lo que sube y baja. Yo tengo invertido en Meta ahora mismo 400.000 euros. No tengo ni idea de a qué precio está hoy. Ni lo he mirado. Y mañana seguramente tampoco lo mire. Porque el juego de la bolsa es ser paciente. ¿Vale? Vosotros sabéis cómo funciona el precio de cualquier producto. Oferta y demanda. ¿Verdad? El precio de la acción funciona exactamente igual a corto plazo. ¿Eso qué significa? Que día a día las acciones cambian, suben, bajan, dependiendo de si hay compradores de esa acción o si hay vendedores de esa acción. ¿De acuerdo? Funciona como un producto normal a corto plazo. A largo plazo, que es donde entra la paciencia, el mercado de valores es eficiente. En el sentido de que si una empresa es buena, su cotización lo va a reflejar. ¿Vale? Por ejemplo, y lo veremos después, que hoy traigo muchísima información porque me pensaba que iba a hablar para gente de máster en finanzas, pero os la voy a mostrar igualmente de qué está pasando en los mercados norteamericanos, que es el que os pilla más cerca. La bolsa ha bajado un 20% de lo que va de año. ¿Vale? Imaginaros vosotros tener 100.000 dólares invertidos a principios de año y ahora tenéis 80.000. Diríais, como vosotros decís, puchica. ¿No? ¿No decís eso? ¿Qué mal? He perdido 20.000 dólares. ¿No? Eso sería vuestro pensamiento a día de hoy, decir, esto a mí no se me da bien. ¿No? Pues si veéis la cantidad de veces que la bolsa a lo largo de la historia ha caído un 20% o más, ha habido caídas en el año 31 llegó a caer un 80%. ¿Vale? Y que después se recupera. ¿Por qué? Porque es lo que decía Warren Buffett, la gente impaciente le regala el dinero a la gente paciente. El que se queda invertido, el que invierte recurrentemente, el que ahorra, el que mira bien lo que hace y no se mueve y es tranquilo, ese es el que acaba teniendo rentabilidad y normalmente los traders, los que hacen movimientos diarios son los que pierden. De hecho, hay estudios que demuestran que el 80% de los day traders, de los que, de los de esta foto, a ver, de los que pensáis que son estos, acaban arruinados o pierden dinero. El 80%. ¿Vale? Mientras que tener una estrategia de simplemente invertir en bolsa y ahora os hablaré de cómo hacerlo pacientemente y esperar a largo plazo te da una rentabilidad. ¿Vale? Voy a hablar de la situación actual de los mercados y para ello os voy a mostrar el SP500. ¿Vale? Es el índice más importante a nivel mundial. Recoge las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Vale? Las de mayor capitalización bursátil que se llama capitalización bursátil es el valor que tiene en bolsa que se calcula como precio por acción y número de acciones. ¿Vale? Una empresa puede decidir la cantidad de acciones que haya de esa empresa. ¿Vale? Tú puedes mañana constituir una sociedad, una SA, que sería aquí en Guatemala y decir yo quiero que haya 100 acciones. ¿Vale? Pues la capitalización bursátil o el valor en bolsa de esa empresa será el número de acciones en circulación multiplicado por su precio. ¿Vale? Ese es el valor bursátil. ¿Vale? Y en el SP500 están las empresas de mayor valor bursátil de Estados Unidos, las más grandes, que normalmente son las más exitosas porque el hecho de que sean grandes es porque son exitosas. ¿No? Pues fijaros la cantidad de veces que ha bajado, aquí creo que tengo un... Ahí. burbuja.com bajó un 49%. Crisis de 2008 bajó un 57%. COVID 34% y ahora lleva un 20%. ¿Vale? Si vosotros sufrís esas bajadas os podéis asustar. Podéis pensar esto no es para mí. Pero fijaros qué hubiera pasado si en el año 96 que estaba a unos 700 hubierais invertido pues 100.000 dólares. Ahora está 3.700. O sea, has multiplicado por 5,15 más o menos tu dinero. A ver, aquí. Solo con el paso del tiempo. ¿Por qué con el paso del tiempo y con la paciencia invirtiendo en este índice? Porque esto es un índice, ¿vale? Es como es un índice como el índice de precios del grano. Es un índice pero que se puede invertir a través de un mecanismo que se llaman ETFs. ¿Vale? A través de ETFs en cualquier broker o en cualquier banco puedes comprar el SP500. ¿Vale? La importancia de ser paciente es que a largo plazo esto sube. ¿Y por qué sube? ¿Por qué el SP500 a largo plazo siempre va a subir? Por la forma en la que están constituidas las bolsas y los índices. He dicho que el SP500 está constituido por las 500 empresas más grandes. ¿Qué pasa si hay una nueva empresa que tiene éxito y no estaba antes en esta? Estaba la 501. Esa empresa que está teniendo éxito y que está creciendo va a desplazar a la que hace 500. La que tiene menos éxito va a salir del índice. La que tiene más éxito va a entrar en el índice. ¿Se entiende? Entonces, en este índice siempre estarán las 500 empresas más exitosas de Estados Unidos. Este índice de media desde que se constituyó ha dado un 9% de rentabilidad anual. Después de inflación un 6,5-7% de rentabilidad anual. Eso es todo lo que necesitas para ser un inversor exitoso. Con un 7% anual es el cálculo que yo os he hecho que con 30.000 dólares a los 30 años os jubiláis con más de un millón de dólares. Solo habiendo ahorrado 30.000 dólares en vuestra vida a la edad de 30 años. Ahí os jubiliríais con un millón. Si ahorráis más, si ahorráis más, tendríais más dinero. Eso es con un 7%. O sea, ya no necesitáis aprender finanzas. Solo con esto, solo con que estudiéis un poco de historia de las finanzas y cómo funcionan los índices y dos libros para sentiros seguros, con un sistema de ahorro continuo de aportación y de inversión, podríais llegar a ser y jubilaros millonarios. No es fácil ahorrar 30.000 dólares, no digo que sea fácil. Pero no es la misión imposible que a lo mejor pensáis que es llegar a ser millonario. No es misión imposible. Se puede hacer. Y ahora, para los que sí sepáis un poco de bolsa, voy a contaros lo que he venido aquí a contar. Cómo está la situación de los mercados. Hay varias cosas y os voy a explicar una por una de esta tabla. De esta tabla. La primera fila es el nivel del índice, lo que os he dicho de 700 a 4.800 en el pico y ahora está en 3.700. Después tenemos el PI ratio. Este es súper importante, es un ratio súper importante. ¿Qué significa? Para que lo entendáis. El valor de una empresa, ¿vale? Imaginaos una empresa que vale 100 dólares. ¿Vale? Y es una empresa que gana 10 dólares. Está cotizando lo que conoceríamos como un PI, Price to Earnings, de 10. Si tiene 10 de beneficio y cotiza 100, está cotizando a 10 veces ese beneficio. ¿No? O lo que es lo mismo. La inversa de 10, de un PER 10, es una rentabilidad implícita del 10%. ¿Qué significa eso? Que si tú inviertes en esa empresa que vale 100 dólares produciendo 10 de beneficio tardarías 10 años en recuperar tu dinero. ¿No? Porque cada vez que tiene beneficios esos van para ti y a los 10 años habrías recuperado tu dinero. ¿No? Si a los 10 años recuperas tu dinero es una rentabilidad simple del 10% anual. Imaginaos, vamos a poner un ejemplo más sencillo. Una casa, os compráis una casa por 100.000 dólares y la renta anual son 10.000 dólares que podéis alquilarla. Estaríais sacando un 10% de rentabilidad anual. ¿No? Entonces, cuando el índice está cotizando como está cotizando ahora a 16 veces, de hecho ahora está a menos, a 15 veces significa que tardarías 15 años en recuperar tu inversión. Significa, eso es una rentabilidad implícita nominal anual de un 7%. ¿Vale? Pero claro, eso es la rentabilidad cuando está cotizando un per 15. Pero ahí hay dos factores. En el PI hay dos factores. Es el precio, que es lo que comprarías hoy, y el earnings. ¿Vale? Entonces, si una empresa está cotizando a per 10, la empresa que hemos dicho que vale 100 dólares y tiene 10 de beneficios anuales, ¿qué pasa si esos beneficios anuales crecen cada año? Pues que si hoy está produciendo 10 dólares, pero dentro de 5 años está produciendo 20 dólares, yo que he pagado 100 dólares por esa empresa, dentro de 5 años me estará dando no un 10% de rentabilidad, me estará dando un 20. ¿Vale? Y esto es lo bonito de la bolsa y lo bonito para los que no sepáis invertir, lo bonito de invertir en índices que te has expuesto al crecimiento de las empresas y son las empresas más grandes. ¿Vale? Pero lo que os venía a contar es la situación en la que están los mercados y qué puede pasar ahora o por qué ha bajado desde principios de año un 21%. ¿Vale? Eso lo ha bajado un 21%. Vamos a ver cómo estaba el 3 de enero de 2022. Estaba cotizando 21 veces beneficios. ¿Vale? Eso significa que estaba más cara. Una empresa que está cotizando a 20 veces beneficios es una empresa que vale 100 y tiene beneficios 5. ¿Se entiende? Y eso produce una rentabilidad implícita del 5%. ¿Vale? Los mercados de vez en cuando muy recurrentemente tienen procesos de boom and bust. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan y sobre todo se mueven por expectativas además de otras cosas macroeconómicas relacionadas con la masa monetaria y los tipos de interés. Bueno, hay muchos factores que afectan a la bolsa pero para que lo entendáis básicamente es psicología del inversor. Si los inversores tienen buenas expectativas económicas y financieras a futuro la bolsa sube y se pone cara como estaba a principios de año. Y si los inversores tienen malas expectativas como ahora que hay el miedo a la inflación el conflicto de Rusia que la economía china está muy mal diversas cosas que te pueden hacer parecer al inversor que la cosa está mal empiezan a producirse ventas y se producen estas bajadas. Eso son sesgos que tiene el ser humano y que no podemos evitar el miedo. Y aquí viene la frase de Warren Buffett el mercado el mercado o sea la bolsa es una transferencia de renta desde los impacientes que están vendiendo aquí a pesar de lo que yo os cuento que a largo plazo estas empresas lo van a hacer bien hacia los inversores pacientes que son aquellas personas que espero que seáis vosotros al salir de esta sala que son los que no les importa estos buy-benes a corto plazo y que ven esto esta caída como una oportunidad. Esto es muy importante entenderlo esta mañana me ha llamado mi tío que tiene un fondo de pensiones super conservador se lo vendían como super conservador mi tío no mete el dinero en mi fondo porque dice que yo soy demasiado loco y tiene su dinero en un fondo super conservador que va cayendo un 14% en el año menos que el SP500 no lo está haciendo del todo mal el fondo si el SP500 baja un 20% y el fondo está bajando un 13% pues lo está haciendo muy bien y me decía que estaba pensando quitar el dinero y yo que le he dicho no lo que tienes que pensar es que si te está bajando un 13% y confías en el fondo que esa es otra cosa lo que tienes que hacer es ampliar o sea vosotros y esto pasa en la bolsa cuando baja la gente vende y cuando sube la gente compra y está muy estudiado en Behaviour Finance está muy estudiado por qué pasa esto no voy a entrar a explicaros pero qué qué pasa si vosotros vais hoy al supermercado y os ponen en un cartelito tomates de oferta ¿qué hacéis? ¿compras tomates? pero qué raro que cuando vas al mercado financiero y ves que Meta Facebook está en rebajas ha bajado y nadie lo quiere comprar eso es lo que nos pasa a los seres humanos bueno ya dicho esto vamos a pasar al siguiente gráfico que os quería mostrar ¿vale? que es una forma de medir si los mercados están caros o si están baratos ¿vale? lo que os decía de los el múltiplo de beneficios ¿vale? aquí es en esta línea verde cuando la bolsa está el SP500 está cotizando 20 veces beneficios que es una rentabilidad del 5 y aquí cuando está a 13,50 y la media que es 16,85 la media de los últimos 25 años ¿vale? entonces simplemente con que el inversor novato que no tiene ni idea mirara esto esta información pública es muy fácil de verlo pones cotización SP500 en Google y te sale el PER al que cotiza solamente que cuando está por encima de 20 no hagas nada y cuando está aquí por debajo de 16 compres a lo loco solo con eso ya bates al mercado no sacas un 7% de rentabilidad sacas mucho más ¿vale? o sea la inversión en bolsa para alguien que tiene un horizonte temporal de 30 35 años y una expectativa de rentabilidad anual de entre el 7 y el 10% es tan sencillo como eso como mirar las bolsas como van una vez al mes después para aquellos que quieran más como soy yo yo históricamente he sacado un 80% al año en mis inversiones hasta el diciembre del año pasado y ahora tengo el fondo de inversión pues ahí ya puedes profundizar más y el que quiera profundizar al acabar la charla me podéis preguntar sobre libros y cómo formaros para eso ¿no? pero el que no quiera aprender nada más a ver ¿se pasa solo? el que no quiera aprender nada más solo con que vea esto solo con que siga esto y que tenga una cultura de ahorro y que entienda que el dinero vale la pena invertirlo para asegurarte un futuro solo con esto ya es suficiente ¿vale? pero vamos a ver qué pasa con la situación actual de las empresas porque el ratio per el que hemos visto tenía el precio y el earnings ¿vale? vamos a ver qué pasa con los earnings estas son las estimaciones del consenso de analistas de Wall Street sobre los beneficios operativos de las empresas ¿vale? esta es la evolución desde el año 88 Wall Street dice equivocadamente en mi opinión que las empresas del SP500 van a seguir aumentando muchísimo sus beneficios cosa que como os digo yo difiero porque creo que el consenso de analistas no está recogiendo la situación macroeconómica que hay a nivel mundial ¿vale? también os digo yo he sido analista financiero he hecho este tipo de informes y os digo que no os fiéis de los analistas financieros porque sobre todo los que hacen estos informes porque son momentum driving es decir cuando las cosas van para arriba si los beneficios van para arriba proyectan que van a seguir para arriba cuando corrigen los beneficios que es lo que espero que vaya a pasar de aquí a final de año las expectativas de beneficios y los beneficios caigan un poco entonces van a proyectar que van a seguir cayendo ¿vale? son como empujados por un tren si va para arriba dicen que va a seguir para arriba y si va para abajo dicen que va a seguir para abajo ¿vale? aquí lo que vemos en esta gráfica lo que vemos desde principio de año hasta ahora que es lo que ha pasado con las empresas ¿vale? ¿por qué ha bajado la línea verde? es la cotización ¿vale? del SP500 que es lo que os he enseñado antes a ver si puedo ir no esto ¿vale? esto que veis aquí ¿vale? esta bajada es esta bajada ¿vale? esta bajada verde y como os decía la valoración de la empresa tiene sus dos componentes una los beneficios que está aquí es esta línea gris y lo otro que es la azul que es lo que el mercado está dispuesto a pagar por esos beneficios que es el PER ¿vale? aquí os lo pone en los beneficios empresariales del SP500 han aumentado un 6,7% mientras que el precio que está dispuesto a pagar el mercado por estas empresas ha disminuido un 27,3% ¿vale? es simplemente expectativas la bolsa ha bajado un 20% y vosotros si pensarais que el mercado es eficiente pensaríais que la economía estadounidense habría tenido que bajar un 20% ¿vale? porque se supone que las bolsas reflejan se supone toda la información disponible en la economía entonces si las bolsas caen es porque la economía lo va a hacer muy mal ¿no? las bolsas sobre reaccionan y de hecho es lo que ha pasado por ahora este año las empresas estadounidenses siguen aumentando sus beneficios mientras su precio baja por lo tanto estamos en un supermercado en el que nos ofrecen Apple la manzana a descuento Microsoft a descuento bueno Apple no Apple no compréis Apple que está sobrevalorada pero Microsoft a descuento Meta que es Facebook a descuento ¿vale? eso es lo que está pasando o sea quedaros con la idea de que las empresas siguen haciéndolo bien a pesar de que la bolsa ha bajado por lo tanto oportunidad de al menos aprender a invertir siguiente cosa que hay que vigilar en el SP500 o en la bolsa americana la concentración de las grandes empresas ¿vale? por la forma en la que se construye un índice las empresas tienen un peso dentro del índice según lo grandes que sean ¿vale? y aquí en esta gráfica lo que os enseño es el peso de las 10 empresas más grandes dentro del índice ¿vale? y bueno no este es el perdón el múltiplo el peso está aquí el múltiplo que cotizan las 10 empresas más grandes dentro del índice ¿vale? las empresas más grandes están cotizando a 23,6 veces beneficios Apple y compañía mientras que las otras 490 están cotizando a 13,9 veces ¿vale? la media ahora está en 15,9 ¿esto qué significa? significa que las empresas grandes sobre todo Apple están sobrevaloradas dentro del índice ¿vale? y el peso que ocupan estas empresas que está aquí que es el 28% es el mayor de la historia ¿eso qué significa? pues que si el mercado todavía no ha castigado a estas empresas grandes y las ha llevado a los múltiplos que cotiza la media esas empresas todavía pueden caer ¿vale? el mercado ha corregido en ciertas empresas y no en otras eso significa que todavía puede corregir en las grandes y como las grandes pesan mucho dentro del índice el índice todavía puede caer ¿vale? hoy os voy a dar razones por las que la bolsa puede subir y la bolsa puede bajar os podría convencer de cualquiera de las dos cosas os voy a dar explicaciones razonables de por qué puede pasar una cosa o la otra ¿vale? una de las cosas que puede pasar es que se revisen los beneficios empresariales que es esto ¿vale? que los analistas se den cuenta que las empresas no van a generar más beneficio en el futuro tanto como se espera porque hay problemas económicos hay inflación hay un problema de endeudamiento público de balanza comercial la crisis energética que se va a agravar estamos hablando mucho de crisis energética pero lo que hay ahora no es ni parecido a lo que viene este invierno y siguientes trimestres ¿vale? que de eso también hablaremos entonces podrías pensar bueno pues la bolsa va a seguir bajando porque los beneficios las expectativas de beneficios se van a corregir y como lo que determina el nivel de la bolsa a corto plazo son las expectativas pues va a poder bajar y además las empresas grandes todavía no han corregido todavía no han bajado y tienen un peso muy importante dentro del índice entonces si estas empresas grandes corrigen y se vuelven a la media esto afectaría al índice ¿vale? y además fijaros la disyuntiva aquí entre esta gráfica y la de arriba la de abajo la de arriba nos dice el peso dentro del índice y la de abajo el peso pero en beneficios fijaros el peso en beneficios ha bajado mucho que significa que de los beneficios que producen las 500 empresas más grandes de Estados Unidos las 10 más grandes contribuyen menos ahora y aún así siguen caras ¿vale? el su peso dentro del índice es de un 28% mientras que su peso en beneficios es de un 22% ¿vale? hay margen para que se corrija ahora argumento que os puede hacer pensar de que las bolsas van a subir ¿vale? esto es lo que ha pasado en las bolsas ¿vale? cuando ha habido caídas dentro del año importantes ¿qué significa esto? mira en este año que es el año 80 ¿vale? cayó la bolsa un 18% bueno un 17 es el año 80 un 17% intra año es decir dentro del año se produjo en algún momento una bajada del 17% la barra gris es la rentabilidad que sacó después un año después ¿vale? baja dentro del año un 17 un año después sube un 26 y así con todas las bajadas gordas bueno con todas no con 32 de las 42 bajadas grandes que ha habido en la bolsa ¿vale? desde los años 80 y ahora estamos en un menos 24% si esta regla se cumpliera si la gente entendiera de que si ha bajado la bolsa un 20 y pico por ciento es momento de rebajas y esto puede rebotar lo más normal es que si invirtieras hoy dentro de un año obtendrías una rentabilidad parecida a estas ¿vale? esto es un argumento estadístico que a mí no me gusta entonces van a haber argumentos más fundamentales de por qué es buen momento para invertir y después veremos argumentos fundamentales de por qué es mal momento para invertir ¿por qué es buen momento para invertir? primero se está hablando mucho de una crisis inmobiliaria en Estados Unidos y se está comparando mucho con la situación de 2008 nada que ver nada que ver sí que es verdad que la hipoteca a 30 años ha subido mucho ¿vale? hasta el 5,5% pero la media histórica desde el año 82 es el 7,1 o sea Estados Unidos se ha desarrollado su mercado de real estate de inmobiliario teniendo tasas de tipos de de hipotecas mayores de la actual ¿vale? en un mercado sano un tipo hipotecario del 7% o del 5% no pasa nada además el problema es que la gente está diciendo que hay una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos porque el precio de las casas ha aumentado muchísimo este es el índice de precios del inmobiliario en Estados Unidos ¿vale? fijaros lo que ha pasado desde el COVID muchísimo ¿vale? en 2008 también subió muchísimo el precio de hecho menos que ahora podrías decir ah pues si ahora ha subido más que en 2008 la crisis de ahora inmobiliaria será peor que la de 2008 que se quedó millones de personas sin casas ¿vale? que eso pasó en 2008 ¿eso tiene sentido? no ¿por qué? porque en la crisis de 2008 fue una burbuja de oferta ¿vale? se construyeron casas a lo loco y se vendían a gente que no tenía calidad crediticia es decir a gente que no tenía ni trabajo ni estudio ni tenía nada le daban una hipoteca a cualquiera ¿vale? porque como el precio de las casas seguía subiendo decían pues yo le vendo la casa y le doy una hipoteca y si no me paga la hipoteca yo banco cojo la casa la vendo y sé que está más cara y ganó dinero ¿vale? ese era el razonamiento de entonces y esto se va solo pero ahora fijaros esto es el credit rating ¿vale? las barritas que veis en gris son que no tienen ni trabajo ni estudios ni tienen nada las azules son media clase media y las verdes gente que se puede permitir comprar casas fijaros de las hipotecas que había en 2000 en la década de los años 2000 la mayoría eran o que no tenían ingresos o que justos justos los tenían fijaros como está ahora ¿vale? la inmensa mayoría de hipotecas las han firmado gente que tiene mucha capacidad de pagar de hecho aquí en la siguiente slide os muestro cómo está la situación de las familias de Estados Unidos ¿vale? en el año 2007 las familias tenían un patrimonio de 85 trillones de dólares ahora tienen un patrimonio neto de 167 trillones tienen muchísimo más ahorro que entonces y el total de abilities las deudas totales son 18 trillones esto es agregado en todo Estados Unidos pero lo más importante es esto en el año 2008 ¿vale? el pago de deuda representaba el 13,2% del income de las familias ¿vale? de todo lo que ingresaba una familia el 13,2% se iba a pagar deudas mucho ahora es del 9,5% Estados Unidos no tiene un problema de endeudamiento y donde el único sitio donde tienen problemas de endeudamiento es en el estudio en DEB ¿vale? deuda de estudiantes ahí sí que hay un problema pero eso no la deuda de estudiantes no te tumba un país como sí que hizo en 2008 la crisis hipotecaria entonces hay y un comentario solo sobre los ahorros en los últimos dos años el ahorro de las familias estadounidenses aumentó en dos trillones ¿vale? como producto en la pandemia como se dejó de consumir se aumentó muchísimo el ahorro entonces la situación de las familias en Estados Unidos es fenomenal otro argumento que indica que es buen momento para invertir el sentimiento contrario esta gráfica muestra el sentimiento del consumidor en Estados Unidos ¿vale? ¿os acordáis que os he dicho que la gente psicológicamente se asusta y deja de invertir o vende? es por esto por su sentimiento por el sentimiento del consumidor ¿vale? cuando la gente cree que la economía va a ir mal ¿vale? es cuando el sentimiento del consumidor está en su peor momento es el mejor momento para invertir fijaros aquí que hacen mínimos en 1975 cuando hacen mínimos un año después la bolsa 22% positivo en 1980 otra vez mínimos un 20% después en 1990 otra vez mínimos de confiante al consumidor 29% de rentabilidad fijaros siempre que hacen mínimos y ahora estamos en un récord el año siguiente la bolsa da una rentabilidad muy grande porque cuando la gente común tiene miedo a lo que va a pasar con la economía es porque todo lo malo que tiene que pasar en la economía ya ha pasado ¿vale? entonces ya hemos visto los factores que pueden decirnos que es buen momento de invertir ahora vamos a ver los factores que pueden demostrar que no es buen momento para invertir hemos dicho que la economía de las familias está súper bien pero ¿qué pasa con la economía pública? ¿qué pasa con el Estado? fijaros que de los 5,9 trillion que gasta el gobierno estadounidense el 18% o sea casi una quinta parte de su presupuesto va a pagar deuda y intereses y la deuda no deja de bajar ¿vale? Estados Unidos tiene un problema gravísimo de endeudamiento y fijaros en esta gráfica de aquí abajo a la derecha la evolución de la deuda como porcentaje de la economía estadounidense en 2021 llegó al 99,6% y se espera que para 2032 llegue al 109,6% ¿vale? el Estado estadounidense tiene un problema grave de endeudamiento ¿vale? y si ahora están subiendo los tipos de interés porque hay inflación este problema se agrava más ¿vale? y después os explicaré por qué vamos a entrar un poquito más en profundidad sobre ello y además esto del déficit de las finanzas públicas para aquellos que no sepáis que es déficit es que vosotros en vuestra casa tenéis un sueldo de 100 dólares mensuales y continuamente todos los meses os gastáis 110 eso es tener déficit gastas más de lo que ingresas ¿y cómo lo financias? con deuda y esa deuda cada vez crece más y cada vez su coste crece más ¿vale? Estados Unidos es una familia que ingresa 100 dólares y se gasta 105 al año y esos 5 los tiene que conseguir con deuda y esa deuda hay que ir repagándola entonces a medida que cada vez esto va creciendo esta parte va creciendo cada vez se tienen que subir más los impuestos para poder mantener todos los otros gastos ¿vale? por ejemplo seguridad social etc y si se suben los impuestos se deprime la economía ¿vale? sencillito otra razón por la cual podemos pensar que las bolsas van a bajar el problemón que tiene todo el mundo con la inflación aquí en Guatemala no sé qué inflación tenéis ¿vosotros lo sabéis? ¿qué tasa de inflación tenéis? ¿9? ¿9? joder no está mal los campeones somos España que tenemos un 10 y pico ¿vale? nosotros siempre para lo malo siempre somos los campeones pues esto es un problemón ¿vale? la inflación es un problemón por muchas razones y los que estudiáis economía o estudiáis comercio lo sabréis que históricamente la inflación ha sido el peor enemigo de la humanidad ¿vale? porque la inflación es que suben de forma generalizada los precios y la gente va perdiendo no solo su poder adquisitivo sino su riqueza porque si tú tienes ahorrado imagínate que tú tienes ahorrados 100 dólares esos 100 dólares hoy te compras no sé 100 cafés pero si la inflación aumenta un 100% al año que viene ya no te puedes comprar 100 cafés te puedes comprar 50 ¿vale? porque el precio del café se ha multiplicado por 2 ¿vale? entonces drena riqueza de la gente y drena poder adquisitivo ¿vale? y es muy malo ¿y por qué la inflación se puede llevar por delante a las bolsas? porque tenemos que mirar los componentes de la inflación ¿vale? la inflación sube porque hay ciertos productos ciertos bienes y servicios que se producen que son necesarios y demandados que suben de precio por su escasez o por hay demasiada oferta monetaria ¿vale? es decir si un producto es escaso ya hablaremos de la energía petróleo y gas es escaso a medida que se va consumiendo no significa que haya poco gas y petróleo en el mundo lo que pasa es que nos está extrayendo ahora mismo ¿vale? o sea no soy de los que piensan que el petróleo y el gas se va a acabar eso es una tontería no va a pasar ya os lo adelanto porque hay hay de sobra para nuestra generación la siguiente la siguiente la siguiente y hay de sobra para todos ¿vale? pero lo que pasa es que nos está extrayendo pero bueno la inflación puede subir porque hay productos escasos o porque hay exceso de moneda en circulación ¿vale? porque si nosotros tenemos una base monetaria de 100 para comprar 100 cafés y solo hay un producto en la economía que es el café y tenemos 100 unidades monetarias cada café valdrá una unidad monetaria ¿vale? si aumenta la cantidad de dinero en circulación y producimos la misma cantidad de café lo que pasará es que el café vale el doble ¿vale? eso es lo que es la inflación entonces vamos a ver los componentes de la inflación el primer componente es la energía ¿vale? que el petróleo últimamente estos meses ha bajado de precio llegó a estar en 130-140 dólares y ha vuelto a bajar a 80 y pico dólares pero hay un problema y estos son los argumentos que os comentaba que iba a deciros de por qué la bolsa puede caer varios problemas de hecho hay primero China este año ha bajado su consumo en 2 millones de barriles al día ¿vale? para que voy a poner números redondos el consumo mundial es de 100 millones de barriles al día de petróleo son 103 creo pero vamos a poner 100 millones ¿vale? China por su política anti-covid que está encerrando a su población todavía hay ciudades enteras que todavía están en lockdown como en Guatemala en el año 2020 creo que os encerraron pues en esa misma situación siguen habiendo ciudades enteras de China así cerradas ¿vale? entonces ha bajado su demanda en 2 millones de barriles al día Estados Unidos está liberando un millón de barriles al día de reservas estratégicas que se están acabando en noviembre dejan de emitir esas reservas ¿vale? la bajada del consumo de China y el aumento de la oferta mundial por la liberación de reservas en Estados Unidos ha hecho que haya 3 millones de delta que se llama de diferencia de barriles ¿qué pasará cuando Estados Unidos en noviembre deje de emitir reservas y China vuelva a abrir que está reabriendo ahora? esos 3 millones de barriles no hay quien los produzca y el problema de las materias primas o de productos escasos es que se mueve por el marginal cualquier variación entre la oferta y la demanda es explosiva es decir si ahora entra de repente 3 millones de barriles de demanda al día y no hay quien los suministre el barril se va de 80 dólares a como dice Goldman Sachs entiendo que conocéis el banco Goldman Sachs uno de los más grandes del mundo que espera que el barril de petróleo el año que viene llegue a 200 dólares y están 80 dólares ahora ¿a cuánto está el galón de gasolina? 33 quetzales o algo así pues imaginaros lo que podría pasar si de 33 pasara a unos 70 eso es lo que dice Goldman Sachs que va a pasar el año que viene eso te mata por completo la economía por completo si pasa eso las bolsas van a bajar siguiente siguiente componente de la inflación coches usados y nuevos este componente de la inflación va a bajar porque ha habido una inflación de coches usados aquí han subido el precio de los coches usados ¿sabéis por qué han subido? porque no se podían producir nuevos porque con el COVID nos encerramos China y Taiwán dejaron de producir chips las fábricas de coches no podían producir coches y como no había coches nuevos disponibles la gente que quería carros perdón coches os pensáis que es otra cosa como no había carros la gente que quería uno nuevo pues se tenía que comprar uno usado y eso hizo que aumentaran los precios ¿vale? y eso hizo aumentar la inflación en Estados Unidos este componente pero ese va a bajar porque ya hay chips ¿vale? ese componente sí que va a bajar después tenemos food and home o sea comida la comida va a subir de precio ¿por qué? porque la comida tal como la consumimos nosotros necesita fertilizantes para que la tierra sea provechosa el mayor productor de fertilizantes del mundo es Rusia y a Rusia no le vamos a comprar ¿vale? entonces la comida muy probablemente suba de precio y después tenemos el último componente que os voy a explicar es el shelter el shelter es el gasto de hipoteca alquiler vivienda o sea todo lo que tenga que ver con la vivienda ¿vale? ¿qué pasa con este componente de la inflación? que tal como está medido no sé cómo lo calculan en Guatemala pero os voy a decir cómo lo calculan en Estados Unidos en Estados Unidos se calcula una media móvil ¿qué significa eso? que si los alquileres o el coste de las casas han subido un 20% este año eso no se refleja en la inflación porque de hecho la curva está así subiendo los precios y la curva que se utiliza para la medición de la inflación está así porque es una media móvil se va adaptando poco a poco entonces ¿qué pasa? que en los próximos meses en los próximos trimestres este componente de la inflación va a aumentar no porque las viviendas van a aumentar de precios sino con que se mantengan constantes la media móvil que va siguiendo con retraso los movimientos va a seguir aumentando y esto es lo que os comentaba del petróleo ¿vale? consumo mundial para 2022 100 millones de barriles no esto es producción perdón 100 millones de barriles consumo 99,6 ¿vale? esto no tiene en cuenta lo que os he dicho si China vuelve a reflotar el consumo se va a 101 que es la situación en 2023 y las reservas de Estados Unidos desaparecen el petróleo se va este es el informe de JP Morgan ¿vale? no os he traído el de Goldman Sachs pero este es el de JP Morgan ahora está en menos está en 80 pero Goldman Sachs proyecta que se vaya aquí arriba ¿vale? el precio del petróleo y además por otra cosa que tampoco está teniendo en cuenta JP Morgan que es la crisis del gas en Europa en Europa somos tan listos que hemos dependido de Rusia para el gas y ahora nos han dejado sin gas entonces ¿qué pasa? la electricidad que producimos con gas la producimos al equivalente a 300 dólares del barril si tú coges el precio del gas y lo conviertes a precio de barril de petróleo está a 300 dólares del gas en Europa entonces ¿eso qué significa? que este invierno las plantas de ciclo combinado que pueden producir energía con petróleo o con gas van a cambiar de gas a petróleo ¿vale? un factor más de la demanda y ya que me dicen que tengo que ir acabando ya un comentario sobre otra cosa que nadie comenta que es la situación de la FED la FED es la Reserva Federal estadounidense quien controla la cantidad de dinero en Estados Unidos y los tipos de interés ¿vale? y tiene una situación que nadie está comentando ¿vale? estas son previsiones de dónde se pueden ir los tipos de interés ¿vale? se prevé según J.P. Morgan que se llegue a una tasa del tipo de interés en torno al 3,5-4% Goldman Sachs que es más agresivo dice que el 4,5% ¿vale? y este es el balance de la Reserva Federal ¿vale? que se supone que estamos aquí y que a partir de ahora para atacar la inflación va a bajar el balance es decir va a bajar la cantidad de dólares en circulación si hay menos dólares en circulación los precios bajarán ¿vale? pero yo digo que eso no va a pasar ¿vale? y voy a tomar como referencia estas estimaciones de Goldman Sachs ¿vale? que dice que se va a llegar a un punto del 4,5% tipo de interés yo digo que el 4 pero voy a hacer estos cálculos ¿aquí qué es lo que os pongo? muy rápido no os voy a marear esto es el pérdidas y ganancias o las utilidades de la Reserva Federal es decir los ingresos que saca la Reserva Federal en intereses y los gastos en intereses ¿vale? la Reserva Federal se financia con el dinero de los bancos privados que depositan la Reserva Federal paga un tipo de interés que es el tipo de interés que ellos fijan que es el que os estoy comentando que puede llegar a estar en el 4% pero además tiene inversiones compra bonos compra activos hipotecarios etcétera con lo que sacan intereses ¿vale? en el año 2021 la Reserva Federal generó 122.000 millones de dólares de ingresos por intereses y unos gastos por intereses de 5.000 beneficio neto por intereses de 116.000 millones a lo que hay que restar 8.000 millones en salarios de economistas inútiles que son los que trabajan en la Reserva Federal ¿vale? entonces te quedarías con un beneficio neto de 108.000 estos son los beneficios que ha ido teniendo cada año la Reserva Federal que esos beneficios se van al tesoro público es decir el Estado americano recoge esos beneficios ¿vale? ¿qué es lo que pasa ahora? cada 1% que aumente la FED los tipos de interés los gastos en intereses les aumentan en 87.000 millones ¿vale? una subida hasta el 4% partiendo del 0 serían 348.000 millones de dólares más en gastos ¿vale? los ingresos sí que es verdad que los ingresos a medida que los tipos de interés van subiendo cuando la Reserva Federal compra activos que vencen es decir tú te compras una deuda un año cuando vence al año siguiente te van a dar más interés porque tú estás subiendo los tipos de interés pero la FED tiene un problema de descalzo de plazos que ahora veremos ¿vale? pero en resumidas cuentas 2,5 trillones de los que tiene la FED en su balance son a más de 10 años es decir durante más de 10 años van a cobrar un tipo de interés bajo y van a pagar un tipo de interés alto este año en 2022 si mis cálculos aciertan el Estado americano tendrá que endeudarse o tendrá que gastar unos 200.000 millones de dólares para cubrir el déficit de la Reserva Federal y eso pasará año tras año ¿por qué? este es el balance de la FED fijaros los activos los activos que les vencen en menos de un año son unos 3.200 millones de dólares ¿vale? fijaros lo que tiene aquí entre 5 y 10 años 1.000 millones más de 10 años 3.800 millones se tiene un problema de descalce de plazos presta dinero a largo plazo y se endeuda a corto plazo y eso es la razón básicamente de todas las crisis financieras de la historia de la humanidad el descalce de plazos y último comentario que ya me van a echar de aquí a patadas he hablado mucho de Estados Unidos pero las bolsas mundiales están más o menos igual ¿vale? o sea prácticamente todas las bolsas excepto Brasil están igual yo os recomiendo que miréis el mercado americano porque es el mejor pero si quisierais invertir en otras bolsas como en Europa o lo que sea están en la misma situación ¿vale?